Vámonos a bailar Sabroso Anda Teresita, acuérdate de mí Y que yo también me acordaré de ti Anda Teresita, acuérdate de mí Y que yo también me acordaré de ti Daría mi vida porque tú supieras Que eres la dueña de mi corazón Daría mi vida porque tú supieras Que eres la dueña de mi corazón Yo me la paso todo el día pensando Y suspirando solo por tu amor Yo me la paso todo el día pensando Y suspirando solo por tu amor Te quiero tanto, te quiero tanto Linda Dorita, tú eres mi amor Eres Dorita, mi muñequita La morenita que quiero yo Te quiero tanto, te quiero tanto Linda Dorita, tú eres mi amor Eres Dorita, mi muñequita La morenita que quiero yo Estaban en la plaza tomados de la mano Hortencia la bonita y Oscar el refinado Siempre tenían problemas cuando iban a la plaza Oscar no le gustaba y así decía enojado Ya te lo dije, tenga yo no vuelvo a venir Contigo a esta plaza, nomás te ríes de mí Mira esos pajarillos como tienes mi ropa Toda llena de manchas que rabia me provoca Pero mira Oscarito, nomás se se faltaba Que esos pajarillos tu rabia provocaran No puedo imaginarme el borlote que armarías Pero tú te imaginas si las vacas volaran Nos invitamos a que visiten nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Grupo Contrato para todos ustedes Instagram, el contrato oficial uno YouTube, el contrato oficial ¡Se lo comparte! ¡Hoy no vale! Tú me dejaste y me regaste y me engañaste Y me dejaste solo y triste Con el cariño que yo solo a ti te daba Hiciste lo que quisiste Yo te adoraba por las cosas pocas buenas Que quedaban en tu alma Hoy que te marchaste y llevas mis ilusiones No podré encontrar la calma Hoy me doy cuenta como siempre te burlaste De mi pobre corazón Hoy yo te pido que te vayas para siempre Y me dejes mi dolor Hoy puedes marcharte Y ya no regreses Porque mi cariño No te pertenece Hoy puedes marcharte Y ya no regreses Porque mi cariño No te pertenece Allá arriba muy cerca del cerrito En la calle la alegría Yo dije mi vida Es que estoy, es que estoy enamorado Y el cariño lo tengo de mi Cecilia Es que estoy, es que estoy enamorado Y el cariño lo tengo de mi Cecilia Oye linda Cecilia Hacete este pavor Me está doliendo el alma Tengo herido el corazón Oye linda Cecilia Hacete este pavor Me está doliendo el alma Tengo herido el corazón Ay Cecilia Si me deja acariciar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Ay Cecilia Si me deja acariciar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Y ya regresamos en un momento más Con más música para todos ustedes Corte comercial y regresamos Tomo que el contrato Regresamos Tomo que el contrato Tomo que el contrato No se mora Es que estoy enamorado